El IBEX ha salvado la sesión de hoy en los últimos compases. Ha conseguido cerrar plano después de que los números rojos hayan marcado la jornada del viernes. Sin embargo, esto no ha conseguido empañar la gran semana que se ha marcado. En los últimos cinco días ha avanzado un 4,5%. No se veía un incremento semanal tan grande desde diciembre de 2016. Son varios los factores que justifican estas alzas, como por ejemplo la tranquilidad con el coronavirus, la buena sintonía entre China y Estados Unidos o la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ganar las elecciones norteamericanas. En el plano empresarial continúan conociéndose informaciones sobre BVA y el escándalo Villarejo. A pesar de que se ha levantado el secreto de sumario, las nuevas informaciones no la están afectando en bolsa y esta semana ha crecido cerca de un 12%. Aunque la noticia del día es con gran diferencia de óleo. Se ha disparado este viernes cerca de un 33% después de que ya se haya conocido que está estudiando cambiar las condiciones de sus Warrens. Pero se trata de un valor que apenas cotiza los 0,1€. La parte negativa del día sin duda se la está llevando el euro, que al cierre del mercado europeo está cotizando en nuevos mínimos históricos. ¿El motivo? Los datos negativos procedentes de Alemania. Se cambia a 1 dólar con 9 centavos. Al otro lado del Atlántico, Wall Street también está recogiendo beneficios.